¡Qué emoción! Así ya casi te va a encantar. ¡Sorpresa! ¿Qué está pasando? Te presento a Isaac, tu nuevo marido. Y el futuro padre de tus días. Pues, empecemos por favor. Por supuesto, estamos aquí para celebrar la... ¡Cállese! Y mejor lárguese de una buena vez. Ahora sí me pueden explicar qué demonios está pasando. A ver hijita, ¿no querrás vivir en unión libre con Isaac? Eso no va con nuestros principios. Están locos. ¿Aceptas? Disculpe, pero yo no estoy en condiciones de casarme en el momento. ¿Por qué no Marian? Estás cumpliendo 24 años. ¿Quieres quedarte a vestir santos el resto de tu vida? Sí hijita, además Isaac te va a llevar a la luna de miel donde tú elijas. Además hasta una casita tiene a tu nombre hijita. Papá, ni siquiera lo conozco. Ya tendrán tiempo para conocerse. ¡Exacto! Ok. Entonces, ¿cuánto dinero dices que tiene este hombre? No es por presumir, pero pudiera comprarte un yete a tu nombre en este instante si quisieras. ¡Ay, qué lindo! Oiga señor, ¿ya se hizo su chequeo anual? ¡Más respeto, María! Ay, con lo que me gustan las mujeres graciosas. ¡Salud! 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 Disculpe, ¿algo más que se le ofrezca a la cumpleañera? Vino, por favor. Vino, le traigo una copa y... ¡Una botella! Ey, nada de eso. No vas a volver a tomar alcohol el resto de tu vida. La madre de mis hijos no va a andar por ahí toda intoxicada. Agua, para la señorita. Muy bien. Tan pronto me vas a estar prohibiendo cosas. Bueno, yo mejor me voy. Mariana, me esforcé mucho por conseguir esto. Te tienes que casar con Isaac, sí o sí. ¡Pero papá! Hija, llevo mucho dinero en impuestos. Isaac se ofreció a ayudarme. No querrás ver a tu padre pudrirse en la cárcel, ¿verdad? Ahora entiendo todo. Me caso con un completo extraño o no volveré a ver a mi padre por el resto de mi vida. ¿Quién podrá salvarme de esto? ¡Besil! Perdón, discúlpeme, señorita. Mire, si gusta puede pasar de este lado y yo le ayudo a limpiarse un poco con trapitos o algo. Sí, 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 está bien. Perdón, 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 disculpen. ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquila. Aquí no hay nada con lo que te puedas limpiar. ¿Y por qué me trajiste aquí? Bueno, para salvarte de la peor decisión de tu vida. Bien, ¿y puedo saber el nombre de mi salvador? Sí. Isaías, soy Isaías. Mariana, mucho gusto. Mucho gusto, Mariana. Bueno, si gustas, por aquí puedes salir. No, no puedo. Yo tengo que ir a casarme con ese hombre. Mis papás quieren que me pase con él. ¿Y tú? ¿Tú te quieres casar con él? Pues sinceramente no, pero ellos organizaron todo. Ya, él es tu verdadero salvador, el que va a liberarlos de sus deudas, de sus problemas financieros y a ti te va a llenar de casas, joyas y todo eso, ¿no? Pues, pues prácticamente sí, pero yo no me quiero casar con él. Ay, yo, yo solo lo hago por mi padre, ¿sabes? Mi padre puede ir a la cárcel si no lo hago. A ver, te vas a casar con un vestido manchado y con ese dolor de estómago. ¿Dolor de estómago? A ver, te voy a dar un regalo. Tu libertad. Y que así puedas elegir con quién casarte y... Y que seas libre para decidir sobre tu vida. Confías en mí. Y que así puedas elegir con quién casarte y con quién casarte y con quién casarte y con quién casarte. Haga un espacio así, pero al menos te va a servir, no sé, para reflexionar un poco, pensar las cosas y tomar una decisión. Es muy acogedor. No mientas. No, no estoy mintiendo. Bueno, no sé. ¿Tienes hambre? Muchísima. No sé, diga más. Te voy a preparar algo, ¿está bien? Ok. Si quieres yo te ayudo. No. No, no, no. Tú eres la invitada. Ok. El día de hoy me va a tocar complacerle a usted, señorita. ¿Y con qué me vas a complacer? Eh... no sé, voy a... Ahorita ve más. Está bien, está bien. Esto era algo inesperado. Lo que un día fue mi cumpleaños y minutos después, mi boda, se convirtió en un día maravilloso que parecía no tener fin. Por un momento no me preocupé de todos los problemas de mi familia, pero como dicen, no hay plazo que no se cumpla y parece que mi tiempo se había acabado. Esaías, ¿qué fue? Hola, hija. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine por ti. Necesito que regreses a la casa. No. No pienso volver a la casa después de que encontré mi felicidad. Por favor, si mi papá tiene que pagar por lo que hizo, pues que vaya a la cárcel. No se trata de la cárcel. Tu papá cayó en cama desde que tú te fuiste de la casa. Necesitamos que regreses. No podemos pagar su tratamiento. ¿Qué pasó con los ahorros? No hay nada. Estamos en la ruina. Necesitamos la ayuda de Isaac. Y tú te vas a casar con él. Pero mamá... ¿Pero qué? Basta, Marían, de ser tan egoísta. Deberías buscar a tu padre, visitarlo y olvidarte de este ridículo amorío. ¡Piénsalo! ¡Piénsalo muy bien! Marían... Lo siento, Isabel. Creo que los nuestros de aquí llevo. Necesito... Necesito ayudar a mi padre. Ahí lo tienes. ¿Papá? ¿Papá? Hija. Quisiera poder darte un abrazo. No. No me lo merezco. Te ofrecí al mejor postor como si fueras una mercancía. Papá, no sabía que estabas tan enfermo. Todo empeoró cuando se terminó el dinero. Ya no tuve para comprarme mis medicinas del corazón. No hay algo que pueda hacer. No, hija. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Hazme caso. Papá, tranquilo. Vas a estar bien. Papá. 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 Bien. Estamos aquí para celebrar el matrimonio de estas dos almas que se aman. Si gustan, podemos iniciar con los votos. Yo, María, prometo amarte y... ¿Y, Seías, qué haces aquí? No vengo a impedir nada. Solo que si te iba a perder para siempre, tenía que verlo con mis propios ojos. No vas a perder a nadie, muchacho. Te voy a permitir que mi hija cometa la terrible equivocación por mis malas decisiones. Papá. Lo siento, pero cometí el peor error. Me dejé engañar por el embaucador, pero me di cuenta a tiempo. No estamos en la ruina. Solamente me quiso inculpar con sus fraudes para casarse contigo. Bravo, bravo. Lo descubriste tú, Solí. Pero si caigo yo, caigas conmigo. Pero habré hecho lo correcto. No permitir que mi hija se case como un loco como tú. Papá. Me tengo que casar con él porque si no vas a ir a la cárcel. Me lo merezco, hija. Por querer vender a mi mayor tesoro. Ahora lo único que quiero y queremos es que seas feliz con el hombre que verdaderamente amas. Todos ustedes se van a arrepentir. Mariano, no estaba preparado, pero ¿te casarías conmigo? El verdadero amor lo puede todo. Y puede sobrepasar todas las barreras que el mundo y el destino nos pongan. Solo hay que luchar para no dejarlo ir. No. 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 No.